¡Hola, muy buenas! Hoy vamos a hablar sobre qué es la frustración. Como te acabo de decir, hoy vamos a hablar muy rapidito sobre qué es la frustración. ¿Y qué es la frustración realmente? Ese sentimiento que tenemos es la distancia real que hay entre nuestras expectativas y nuestros logros. No hay más, no es más. Tú piensa que tú puedes sentirte frustrado, voy a decir la palabra lento porque si la digo rápido sale frustrado, ¿vale? Tú puedes sentirte frustrado con un tipo de vida, con un tipo de situación, con un tipo de logros, etc. Pero a lo mejor tu vecino, con tu mismo tipo de vida, es, bueno, súper feliz y se siente súper realizado. ¿Por qué? Porque sus expectativas son más bajas. Esto no quiere decir que tus expectativas tengan que ser más bajas. Doy por sentado que sabemos todos lo que son las expectativas, ¿vale? Expectativas es lo que tú esperas conseguir, lo que tú esperas de ti mismo en un área o en la vida, ¿vale? Si tus expectativas son hablando en plata, tener una casa en la playa, estar ganando 5.000 euros al mes, tener dos coches y tener una pareja perfecta y súper feliz y no tienes algo de eso, resulta que tú vas a estar frustrado. Vas a estar hablando en plata jodido. ¿Por qué? Porque tus expectativas están aquí y tus logros están aquí. Por lo tanto, tú sientes todo esto de vacío. Si tus expectativas están aquí y tus logros están aquí, aquí, que se vea en la cámara, aquí, ¿cuánto vacío hay? Pues todo esto de frustración. Si tus expectativas están aquí y tus logros están aquí, eres un campeón. Si tus expectativas están aquí y tus logros están aquí, mal, porque tendrías que haberte puesto las expectativas más arriba, ¿vale? Entonces, eso es lo que son las expectativas. Y por lo tanto, de ahí viene la frustración. Como te he dicho, eso no significa que tus expectativas tengan que ser más bajas, ¿no? Pero tienen que ser reales, ¿vale? Como dice, como dice también un profesor mío, no hay cosa peor de un tonto motivado, ¿sí? O sea, una cosa es decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Claro, tú puedes aprobar una posición, tú puedes conseguir un muy buen trabajo, tú puedes conseguir una pareja, vale. Pero no te pongas delante de un muro de 100 metros y digas, voy a coger carrerilla que yo puedo saltarlo, porque ya sabéis lo que le va a pasar. Eso es un tonto motivado, ¿vale? Tampoco os sirve decir, vale, pasado mañana voy a ganar 50 millones de euros. O tienes una idea brutal, y aunque la tuvieras, en dos días no lo vas a ganar, ¿vale? Entonces, tienes que tener unas expectativas altas, muy altas, porque tu meta de vida tiene que estar muy alta realmente, realmente muy alta. Pero, claro, dentro de una... ¿vale? No nos pasemos, no seamos tampoco peliculeros. Entonces, hay que poner unas expectativas altas y luchar por ellas. Tampoco se trata de poner unas expectativas, aunque sean medias, y no mover el culo de tu casa, ¿entiendes? Eso tampoco nos sirve. Expectativas altas y movimiento de culo alto. Mueve el trasero, porque si no mueves el trasero, ¿sabes qué pasa? Que si tú no mueves el culo, cada vez el culo se hace más gordo. Y cada vez pesa más. Y cuanto más pesa, más te cuesta moverlo y menos lo mueves. Y cuanto menos lo mueves, más te pesa, más gordo está, menos te mueve, más gordo se pone el culo, ¿entiendes? Es un pedazo de círculo. Y esto, no te estoy hablando solo de las expectativas, estoy hablando de todo, del gimnasio, de salir, de gente, de mejorar en tu trabajo, absolutamente todo. ¿Vale? Bueno, este es un poquito del vídeo de hoy. Recuerda, si te ha gustado, puedes suscribirte, lo tengo por aquí, el cartelito, en uno de estos dos sitios. Le das a la manita de me gusta, lo compartes en tus redes sociales y me podéis dejar comentarios sobre los vídeos que queréis, sobre lo que queréis que hable en los siguientes vídeos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Vive con pasión. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de lo que significa... Hola, muy buenas. Hoy... He hecho unos dedos. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de... Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer cuatro cosas. Uno, suscríbete a mi canal de YouTube y podré avisarte cada vez que haya un vídeo nuevo. Dos, compártelo en tus redes sociales. Tres, dale a la manita de me gusta. Cuatro, visita mi web transformate90dias.com y al suscribirte irás recibiendo regalos que te ayudarán a mejorar tu cuerpo, tu salud y tu vida. ¿Quieres transformar tu vida? Déjame ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo. landspeño cultural. ¡Guau! Tu tabla